¿Qué tal Raiders? Soy Karen Hernández, Community Manager en Mercury Steam y hoy vengo a hablaros de la traición del Hades, la tercera campaña de Raiders of the Broken Planet que se ha lanzado hoy mismo. Si os parece, vamos a jugar una de las misiones, Agente Doble, en la que cobra vital importancia uno de los nuevos enemigos, Snyder. Como veis hemos hackeado a Snyder para que siga nuestras órdenes y nos ayude a abrir las puertas del laboratorio de investigación de la división Hades, cual es pues nuestro objetivo, escoltarle a la par que hacemos frente a las hordas de enemigos presentes en el mapa. Sin embargo Snyder cuenta con una barra que irá descendiendo conforme recibe daño por fuego enemigo. Cuando esta barra llega a mínimos, lo que tenemos que hacer es o dispararle o golpearle a Melee para posteriormente cargarle de Aleph y reactivar esa suerte de trance que nos va a permitir seguir dándole órdenes. Si sois nuevos jugadores vais a descubrir que Raiders of the Broken Planet es un juego cooperativo en el que cuatro Raiders deben completar objetivos de distintas misiones. Para ello deberán hacer uso de sus habilidades especiales, el combate a Melee, el trabajo en equipo y por supuesto las armas. Pero en esta nueva campaña, la traición de Hades, entra en juego otro componente más, la forja. ¿Y qué es la forja? Una herramienta inédita del nuevo sistema de progresión que nos va a permitir alterar las estadísticas de las armas, como la potencia de fuego o la posibilidad de obtener mejores recompensas, entre otras cosas. ¿Y quiénes son los Raiders? Pues personajes que nosotros encarnaremos. La peor escoria intergaláctica que se ha unido a Jarek, el líder de la resistencia, para luchar contra los humanos y liberar al planeta. Pero las cosas no serán tan sencillas, porque a nuestra partida se puede unir un quinto jugador, el antagonista, que tendrá como único propósito que los Raiders no cumplan sus objetivos y que las cosas no salgan como ellos esperan. Bueno, es lo único que puede salir mal, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias!